Bueno, vengo a enseñar dos entregas más que me han llegado Me ha llegado la 11 y la 12 Voy a ir abriendo para enseñaroslo A ver, en la 11 Se lo abro, perdón por el ruido A ver, me venía nada, el fascículo para hacer un tapete chic Y me venía este como en un verde turquesa o algo así Y luego en el 16, perdón, en el 12 Me traía este como en lila Lila así como apagado o algo así Y luego en el fascículo A ver si voy a acabar de abrirlo para enseñaroslo Venía este que traía para hacer un cojín granny school gigante Y luego aparte me venía un regalo que es esta bolsita La voy a abrir para enseñarosla Es así para guardar el ganchillo Y es así que está bastante bien Y trae el ganchillo fácil Bueno, os traigo el número 13 Voy a abrirlo y os voy a enseñar lo que hay dentro Nos trae por una parte Un rollo de hilo de color blanco Y a ver si lo abro Bueno, nos trae el fascículo número 13 Que trae como hacer una túnica de vez en cacalada Y nos dice lo que va a tener el 14 y el 15 Bueno, os enseño que me ha llegado el número 14 Lo voy a abrir para enseñaros lo que ve exactamente Nos trae un ovillo pues de este tono de verde Como verde claro o en un tono normal Y luego nos trae también el fascículo Que nos dice como hacer un chal de marrakech O marrakech, las técnicas paso a paso Y ahí Y nos dice como siempre Lo que va a traer en los próximos números Os traigo el número 15 Que es este De ganchillo fácil Como veis Trae como hacer un poncho Un remate para toalla Técnicas paso a paso Y aquí lo veis Nos dice lo que va a traer en los próximos dos números Y nos traía este ovillo así De este color azul Bueno, tenemos por otra parte el número 16 Que voy a abrirlo para enseñaroslo Nos trae por una parte este ovillo de gana blanco Y por otra parte nos trae el fascículo número 16 Que es este Que nos dice como hacer zapatillas de con ojitos Un bolso filtrado Técnicas paso a paso Aprender ganchillo Luego tenemos también el número 17 Que os lo voy a enseñar también A ver si soy Que este está más duro Así Que nos trae un ovillo negro Ahí se ve más azulado Pero es negro Y luego tenemos el fascículo Segundo A ver si soy el que no quiere Número 17 Que es este Que dice como hacer cinta de flores Como hace un bolso mexicano Las técnicas Y aprender ganchillo Y luego por otra parte Tenemos el número 18 Que nos trae este ovillo así En color un rosa Y nos trae también el fascículo A ver que soy Nos trae eso el 18 Que nos dice como hacer una manta rayas Como hacer un collar de cadenas XXL Las técnicas a aprender ganchillo Y nos dice que en el número 19 Vamos a tener esto Y en el número 20 esto Y bueno hasta aquí el vídeo Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí